¿Alguna vez has escuchado el concepto de claridad? ¿Tienes tu claridad en tu negocio? ¿Sabes de que los billonarios, los que ganan mil millones de dólares, lo que más buscan también es claridad? Hoy vamos a hablar por qué tienes que tener claridad y cómo obtenerlo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Chris Tidwell. Soy un emprendedor que llevo los últimos 16, casi 15 años trabajando en Latinoamérica. Aquí vivo en El Salvador con mi esposa y con mis cuatro niños. Bienvenido aquí al programa de entrenamiento semanal. En los últimos años hemos hecho negocios en más de 13 países aquí en la región, lo cual les ha generado más de 400 millones de dólares, por lo cual he sido nombrando más de cinco veces como empresa peruana del año y como big business de Latinoamérica. Bienvenidos. Por favor, me dice tu nombre y la ciudad donde están conectando. Aquí estoy en vivo desde El Salvador, mi casa, con mi familia. Déjame ver, justamente voy a confirmar quiénes están aquí conectados. Me encanta saber dónde están, dónde están conectando, no están escuchando. Y como siempre, los dudos o los diferentes desafíos que están enfrentando para ayudarles a crecer a su negocio. Este tema que vamos a tocar hoy día de claridad para mí es súper interesante. Es un tema que yo he visto últimamente mucho. Incluso la semana pasada estaba yo en justamente un seminario de un bootcamp para la semana entera. En ese transcurso de tiempo hablamos mucho sobre ese tema de claridad. Quiero ver quiénes están aquí conectados. Mando un fuerte aquí a Zacarías Choque desde Lima, Perú, conectado. A Maritores, a Jennifer Yucra Macedo desde Arrediri, en Puno. A Mireia Vera, que está conectado también desde Lima. A Víctor Yvigoyen, también conectado. Pues un saludo a todos. A Carlos Salomón desde Juliaca. Un fuerte saludo. Todos nosotros tenemos que tener claridad. Y quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Lo más claro que sean tus objetivos, tus metas, lo más específico van a ser los resultados. Yo creo que tenemos a veces desafío de que cuando pensamos en el futuro, no tenemos la certeza ni la seguridad de quiénes queremos ser como tal. Y es interesante porque si vemos nuestra relación, nuestro concepto como seres humanos con la dimensión de tiempo, muchas veces es errónea. Hicieron un estudio y preguntaron a las personas. Dijeron, bueno, quiero saber, por ejemplo, cuántos de ustedes creen que tú eres la misma persona hoy día que tú fuiste hace cinco años atrás, hace diez años atrás. Y todos dijeron que no eran lo mismo, que todos habían cambiado. Pero el problema fue que su relación con el futuro. Le preguntan, mire, ¿cuántos de ustedes van a ser diferentes de aquí a cinco, a diez años? Y a la gente les cuesta entender que van a ser diferentes. O sea, la verdad es que ninguno de nosotros que están aquí conectados de aquí a este video en cinco o diez años, ninguno de nosotros vamos a ser los mismos. Ahora, si yo quiero lograr objetivos, si yo estoy emprendiendo, estoy buscando, mire, ¿cómo yo logro objetivos en el mundo de emprendimiento? ¿Cómo yo logro crecer? El tema que tú tienes que tener es claridad. Yo creo que Earl Nightingale lo dijo, mejor dicho, cuando él explicó un poco el tema del marinero. Él explicó de la siguiente forma en cuanto a claridad. Él dijo que el éxito es cuando un hombre o mujer está haciendo exactamente lo que ellos determinaron de que iban a hacer. Y esa es la definición de éxito. Y lo que explicó es lo siguiente. Si hay un capitán, digamos, de una lancha que va saliendo de la marina, y si la lancha tiene un equipo que sabe lo que están haciendo y que el capitán sabe dónde va a dirigir la lancha, de cada 10,000 intentos, 9,999 de los viajes van a llegar al destino que fue intencionado. Pero al mismo tiempo, un capitán de una lancha que va saliendo de la marina, que un equipo que no sabe dónde van, que no sabe dónde van a llegar, es más probable que van a quedar perdidos en alto mar, que se va a hundir el barco, que se van a ahogar, y que no van a llegar al destino. Ahora, cuando es el concepto que enseñó Earl Nightingale, aplicamos a nuestra vida, ahí es donde vemos el desafío. Porque vemos que, caramba, mire, muchos de nosotros no sabemos o no tenemos muy claro. A veces tenemos, por ejemplo, una idea, mire, a mí me gustaría ser rico, me gustaría ganar mucho dinero, pero no somos específicos. Si queremos resultados específicos, hay que tener objetivos específicos. Mire, ¿sabe qué? Yo quisiera hacer X cantidad de dinero. Yo quisiera hacer X cosa. Y lo que quiero que ustedes vean es que cuando hay un objetivo, estoy hablando de mi persona. O sea, yo en mi vida, cuando estuve pasando un cambio, cuando yo me paro y veo como diferentes etapas de mi vida, cuando me he encontrado o que me he chocado con diferentes desafíos, siempre estoy en un proceso de cambio, de ver cómo voy a seguir adelante, cómo voy a mejorar. Y a veces en ese proceso de tratar de definir, mire, qué dirección voy a llevar mi vida, a veces me cuesta. O sea, a veces no, pero a veces me cuesta encontrar la claridad de exactamente lo que yo quiero hacer. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también encuentran la misma cosa. Mire, no tengo la claridad. Yo, cuando yo tengo algo claro, lo que yo quiero lograr, un objetivo específico, para mí es súper fácil. Cuando estaba en la universidad, yo quería, yo quería el Compeonato Nacional de Atletismo en el año 98. Esa fue mi meta. Yo quise, quise yo estar ahí. Yo era un miembro de un equipo que no era miembro, era como practicante nada más al equipatilismo. Y fui de ser como una persona que no fue miembro, que no fue pecado. Poco a poco a ganar espacio en equipo, de tener un uniforme, de comenzar a viajar con equipo, de irme a la competencia regional, a ganar medallas en la competencia regional, e incluso ganar un espacio para competir en la competencia nacional de Estados Unidos en atletismo. Este proceso para mí fue fácil, porque yo sabía, bueno, si yo quiero llegar a la competencia regional y nacional, yo tengo que trabajar más duro que cualquier otra persona. Yo tengo que ver que yo estoy nadando en la piscina, que estoy corriendo, que estoy avanzando en peces, o sea, yo trabajaba más duro que nadie. O sea, eso es lo que yo tenía en la mente, era claro, yo sabía lo que tenía que hacer, sabía el proceso, los sistemas, la rutina que yo tenía que hacer. Y personalmente, ese concepto, cuando yo lo aplico así en mi vida, cuando yo tengo los procesos, las rutinas, los sistemas en mi vida, me hacen muy fácil lograr de forma específico a las metas. Y el tema es lo siguiente, cuando tú ya sabes dónde quieres llegar, es mucho más fácil hacer como la rey ingeniería reversa y elaborar los procesos, los sistemas, las rutinas, para que justamente tú tengas el logro específico hacia tu meta. Pero es muy difícil elaborarlo si no lo haces antes de. Y la forma que lo haces para elaborar los procesos y todo es pensar, mire, si yo sé exactamente lo que yo quiero lograr, pues yo tengo que pensar, mire, si ya, si yo puedo pensar, si yo puedo evaluar, mire, yo en cinco años, diez años, si ya sé quién es la persona que yo quiero ser. Lo que hago yo, la pregunta es, bueno, cómo sería este Chris Tidwell, cómo es esa persona, cómo actuaría él, cómo se vestiría él, qué tipo de cosas haría con sus hijos y con su esposa, cómo trataría a sus negocios, y qué tipo de cosas estaría haciendo diariamente si fuera tan exitoso. Y lo que yo hago es que tomo, por ejemplo, esa visión de lo que yo veo el futuro, algo que no existe, y digo, bueno, pues yo lo voy a crearlo, lo voy a revirlo ahora en la realidad, y lo que voy a hacer yo ahora es que voy a tomar esos conceptos, esas ideas, y voy a ver, bueno, ¿qué haría yo si fuera exitoso en cinco años? Y sabe que a partir de ahora voy a poner los sistemas, los procesos, las rutinas, para que desde ya comience a vivir el futuro a partir de hoy. ¿Se yo exitoso como yo quiero yo en cinco años hoy día? Por supuesto no. Pero es los procesos, lo que yo hago diariamente, que me va a llevar hasta ahí. Ahora, todos en cierre para hoy día, todos ustedes que están conectados, seguramente dicen, ¿sabe qué? Es bueno, pero todavía no sé. No tengo como la claridad de lo que debería hacer. Esa es lo que también yo me he luchado mucho. Esa semana he estado trabajando con un concepto, algo que me ha enseñado mucho mi amigo, mentor Boison, y tiene que ver con la meditación. Algo que para mí cuesta. O sea, yo no soy, hay gente que para ellos se les llega, que les hace muy fácil la meditación. Yo creo que como yo hablando, pensando, porque yo estoy ahorita haciendo unos ejercicios cada mañana, en que me pongo yo a meditar, y me cuesta. Tengo un audio que yo escucho, que es una meditación guiado, de un señor que se llama Joe Despensa, que habla mucho de ese tema. Pero a mí me cuesta. No es fácil para mí. Yo pienso un poquito y pienso de mi pasado, cuando he logrado mucho éxito, y tal vez cuando estaba haciendo ejercicios, a veces era el tiempo que yo me ponía a meditar, pensando, enfocarme en cosas cuando estaba haciendo. Pero a mí estoy como luchando, estoy trabajando, pero lo interesante es que el tiempo que estoy dedicando yo a meditar, a pensar, me está obligando a pensar y tratar de llegar a más claridad. Y en esos días yo siento personalmente que esa claridad que yo busco me está apareciendo. Y ha sido muy interesante cómo ha sido el proceso, porque a veces me quedaba yo con mi mente, mire, cómo yo puedo meditar sobre mi futuro, si todavía no tengo bien claro exactamente lo que yo quiero lograr, qué dirección quiero llevar la compañía, qué dirección quiero meter mi tiempo, cuáles los logros que yo quisiera hacer, dónde quiero poner mi tiempo. Y todas esas cosas poco a poco que estaba caramba, mire, cómo, cómo lo hago todo, todo esto. Me estaba complicando muchísimo. Pero hoy en día lo que, lo que me he encontrado es de que en esos días que estaba yo haciendo el trabajo, o sea, no, no sabía, no tenía las ganas, pero yo haciendo trabajo de tomar tiempo a meditar, a pensar, a concentrarme en pensar, poco a poco está formando, está dando como más idea, más, más claro de exactamente lo que yo quiero lograr. Y quiero orientar a ustedes a tomar el tiempo. Yo creo que parte del tema es de que yo puedo regular como estoy ocupado, tengo tantas cosas que tengo que hacer, tengo deberes en la casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, tengo cuatro niños, con los diferentes sueños de cada uno de ellos, que van trabajando, así los deportes, lo que sea, se me llena mi tiempo allí, más lo que tengo yo en el negocio, más mi responsabilidad que tengo yo en la iglesia. O sea, ya mi tiempo se va yendo por aquí, por allá, y muchas veces no me deja tiempo de sentar a pensar y pensar como de forma muy clara, qué es exactamente lo que yo busco, qué es lo que yo quiero lograr a través de mis sueños, mi meta como tal. Pero lo que sí, lo que tú me dando cuenta es de que mientras que yo voy como puliendo y trabajando y llegando a una visión mucho más clara, lo que yo siento es de que mide el trabajo que tengo que hacer para lograrlo, o sea, digamos, los objetivos en que quiero lograr, digamos, las rutinas, los procesos, los sistemas que tengo que hacer diario, se me va poniendo como mucho más sencillo en lo que tengo que hacer porque ya está claro. Mira, y eso es lo que yo quiero, es específico, no es algo genérico. Tiene que ser una cosa específica que tú puedes medir, en que yo quiero ayudar, por ejemplo, a 100,000 personas ganar más de 1,500 dólares al mes aquí en Latinoamérica. Es una cosa que es específica como tal. O sea, es algo que tú puedes trabajar de forma, una forma clara hacia esta dirección. Así que muchas gracias a los que están conectados. Les mando un saludo a los que están aquí conectados aquí al chat para mandar a todos un fuerte saludo. Siempre es un placer de poder comunicarme con ustedes y compartir un poco, a los diferentes cosas que estoy trabajando, las ideas, y ayudar a ustedes a encontrar estrategias y mecanismos para poder crecer su negocio. Aquí mando un fuerte saludo aquí a Roxana de Arequipa, a Marlene Ulloa aquí de Salvo Alor, a Jacinia, a Tocas González desde Chimbote, a María Mercedes desde Lima, a Zay Soto, a Victor Irigoy en Sephora, también bienvenido a un fuerte saludo aquí a Soledad, desde el Distrito de Independencia, a Sandra Megar, desde San Martín, a Armido Averios y los demás que están aquí conectados. Y también si tú estás viendo ese video en transmisión, déjeme un comentario. Mire, Chris, aquí estoy. Aquí estoy presente. Me encanta saber quién está conectado como tal. Y como siempre, si encuentran desafíos o bloqueos en tu negocio, cosas que le están luchando en poder crecerlo, quisiera saber cuáles son para yo poder responderles. Incluso tu tema, te garantizo que es el tema de muchos. Y muy probable que tomamos tu tema, lo convertimos en otro tema que tocamos otro miércoles en nuestros entrenamientos semanales. Gracias de nuevo por estar conectado. Éxitos. Nos vemos en la cima. ¡Gracias!